Tómame en tus brazos, embriágame de amor. Esto es Amor 95.3, solo música romántica. Hoy estoy literalmente de manteles largos, porque estoy con la más grande intérprete que tiene México, la señora Lupita D'Alessio. De manera virtual nos está abriendo su casa y yo le quiero decir, hola, ¿cómo estás, Lupita? Hola, Rocío, ¿cómo estás? A toda tu audiencia, un saludo desde sus casas, ¿verdad? Porque es el momento de estar en casas, pero gracias. Aquí estoy para servirles. Dios les bendiga este día y todos los días que vengan. Muchísimas gracias, Lupita. Sabemos que, pues, para ser exactos, el 10 de marzo fue tu cumple. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo fue? Bien, 66 años. Felicidades. Muchas gracias, sí. Le doy gracias a Dios que me haya permitido llegar hasta aquí. Fui a trabajar todavía el día 7 a Valle de Bravo y regresé. Y, bueno, pues, tenía invitados aquí en casa, que es su casa. Y fue algo muy pequeño, nada más. Muchas amistades y mi consuegra, la suegra de Ernesto, mi hijo, que es como una de mis mejores amigas, porque no nos vemos como consuegras y no nos sacamos los ojos, ¿verdad? Pero somos muy amigas. Y nada más, Rocío, aquí el pastel, un vinito y vino un trío a cantarnos, que me encanta. A mí me gusta mucho lo bohemio. Y ya, aquí, enfrente de la playa, bien bonito, ¿sí? Ay, qué rico. Estás en Cancún, ¿verdad, Lupita? Aquí tiene su casa, Rocío. Espero que algún día vengas por acá y hacemos una entrevista, ya que pase la pandemia. Muchas gracias. Pues, que esta es tu casa, Rocío, con mucho cariño. Mil gracias, Lupita. Un día tuve el honor de que me permitieras, de que me invitaras a tu casa acá en México, a tu departamento en Polanco, sí. Y además me gustó tanto, porque desde que entramos, un ambiente muy familiar, muy lindo. Estaba por ahí tu hijo con tu nieto, todo muy cotidiano, muy lindo, muy natural. También están las dos casas. Allá llega mi hijo, Ernesto, porque tiene que ir a la Cámara de Diputados, tiene su trabajo. Y bueno, al final del día es de la familia todo, ¿no? Yo algún día voy a dejar este mundo, el Señor va a venir por mí. Y pues, al final las cosas son de la familia, ¿no? O sea, sí. Pero sí, siempre ha habido, mientras Dios esté en nuestros corazones, siempre habrá esa calidez. La gente quizá tenga como que otra impresión de Lupita o de mis hijos, quizá, no sé, pero de mí como que tiene una impresión, no sé, como equivocada, ¿no? O sea, no es lo que la gente no... Las apariencias engañan, ¿no? Entonces, a Dios no es como lo pintan. Yo que tuve el honor de estar en tu casa, literalmente, vi justo eso, mucha armonía, mucha familia, muy natural. Estaba dándole de desayunar tu hijo a tu nieto. Tú, pues, también completamente natural, sin ningún tipo de pose. Y es cierto lo que dices. Cualquiera pensaría en la señora Lupita Alesio. Y entonces, como, bueno, pues, todo el glamour. Y al final, pues, te muestras muy natural una madre, una abuela, ¿no? Que le sabe dar el valor a lo que, pues, a lo que verdaderamente le da, pues, vida a nuestros corazones, que son la familia, los hijos, y todos son ocupados. Tienes hijos muy exitosos. Normalmente, supongo que están corriendo. ¿Cómo están, pues, ahora sí que disfrutando de, pues, de esta pausa que la vida nos está obligando a tomar? Sí, Rocío, estamos en videollamadas. Pues, platico con mis nietos, los veo con mis nueras. Este, tengo unos hijos, pues, maravillosos. Yo también les digo que son chiquilinis, mis bebés. Y se chiquean, porque sí les gusta que les diga ya bebé, ¿no? Claro. Pero, bien, muy bien, Rocío. Gracias a Dios le doy, porque en esos momentos tan difíciles que estamos viviendo, es importante que se cuiden y se queden en casa, nos quedemos en casa. Este, y la unión sobre todo es lo que nos... Nosotros siempre hemos sido una familia muégano, ¿no? Cada quien ha tenido su trabajo por separado. Hemos tenido nuestros trabajos por separado. Pero siempre que algo pasa, Dios guarde la hora, siempre están todos ahí. Estamos todos con el que tenemos que estar, ¿no? Entonces, eso siempre hemos tenido, desde que era un niño, desde que eran unos niños, mis hijos, siempre fui una mamá muy amorosa, a pesar de no haber sido la gran mamá o la excelente mamá. Hice lo que pude. Pero al final del día, lo que pude, eso les gratificó a mis hijos y nunca se movieron de mi lado, ¿no? Siempre estuvieron conmigo. Entonces, eso le agradezco mucho a Dios que a pesar de... A pesar de los pesares, estuvieron ahí siempre como guardianes con su mamá, ¿no? Y eso está increíble. Y siempre les voy a vivir agradecida a mis hijos por ese amor incondicional que me tuvieron durante momentos tan difíciles. Y obviamente, pues, ellos saben que cuentan conmigo. Y si están mis manos, ellos saben que ahí voy a estar. Acomode el lugar. A pesar de que tengan obstáculos, corriendo voy con ellos siempre, sí. Yo creo que al final cosechamos lo que sembramos. Y sí, por supuesto que eso seguramente fue lo que sembraste, Lupita. Ellos están así, a distancia. Pero, ¿de qué se acompaña Lupita en su casa, en esta cuarentena? En esa cuarentena me acompaño de mi Jesucristo. Soy muy... Soy muy... Una mujer de mucha comunión con Dios. O sea, digo, tengo mis fallas, soy un ser humano que tiene errores, que obviamente le fallo. Pues todos que fallamos, no somos perfectos, solo él. Pero sí, soy muy de oración y de estar en mi casa. De llevar una alimentación lo más correcta posible. De hacer estiramientos en la mañana. De cuidarme, de tomar mucha agua. Soy una mujer que tampoco me sacrifico tanto, sino también disfruto del sol. Disfruto de... Aquí en mi terraza, porque está prohibido bajar a la playa. Sí. Pero soy una mujer que disfruta también, no sé, unos huevos rancheros. Ay, qué rico. Tengo una carnita asada con nopales. Tengo una gran cocinera que ya tiene muchos años conmigo, que es Ninfita, es de Oaxaca y que las... Digo, Oaxaca siempre se ha caracterizado por buenos cocineros y buenas cocineras, ¿no? Entonces, pues, no me aburro. Me gusta leer, me gusta ver la tele, veo series. Y no, no me aburro. Soy una mujer que no tiene vacíos en su corazón. Y creo que eso solamente Dios lo hace posible, ¿verdad? Por supuesto. Yo siempre lo tenía, por eso hacía muchas travesuras, por eso hacía muchas travesuras. Oye, pero bueno, unas travesuras que te dejaron un gran aprendizaje y que hoy te han llevado a este lugar en donde yo creo que pocos seres humanos se atreven a decir, no tengo huecos, estoy, ¿no? Estoy llena, estoy plena y porque estás en comunión, ¿no? Lupita, tengo una anécdota además muy especial. Algún día yo estaba en un concierto tuyo y al lado se sintió mal una señora. Entonces, por lo mismo, bueno, fue que entramos en comunicación, después gracias a Dios se sintió bien, pero era tu cocinera con su mamá, que tengo entendido que la mamá fue quien cocinó por muchos años y después la hija también lleva muchos años contigo. Y, ¿estoy en lo correcto? ¿Fue lo que me dijeron? A lo mejor me chamaquearon ahí. No recuerdo el momento, pero no creo que haya sido de Nifa, ¿no? Nifa no, se lo llevó a su mamá. ¿No? ¿No era usted? Yo recuerdo que, bueno, ellas, no sé, ellas dijeron que habían sido quienes le cocinaban la Lupita a Alesio, pero lo que yo ahorita quiero reconocer es que, bueno, era un amor, era una, pues, idolatración literalmente, cantando todas sus canciones. Yo no sé si al final eran o no eran, pero en ese momento yo veía, pues, a dos mujeres muy agradecidas con Lupita a Alesio y yo literalmente lo llegué a pensar porque, bueno, además tenían un lugarzazo padrísimo, que a mí también en mi trabajo me ayudaron a tener ese lugar tan lindo, pero todos nos estábamos deleitando contigo y, bueno, siempre hablaron muy bien, muy bien de ti. Muchas gracias, Rocío. Este, bueno, no sé si, no me acuerdo de ese momento exactamente, pero de repente te aparecen primos que no son tus primos, te aparecen hermanos que no son tus hermanos, ¿no? Así es, así es. Pero yo agradezco mucho siempre las muestras de cariño con lo que yo puedo hacer, que es interpretar, ¿no? Por supuesto. Pues cantantes hay muchas. Yo no, y digo, yo no canto muy bien, pero interpreto, soy muy apasionada, ¿no? En lo que, porque realmente lo que canto es, son como partes de mi vida misma, ¿no? Entonces, es chistoso que me hayan tocado canciones que hayan tenido que ver con mi vida, literal, así. Entonces, como que vuelvo a vivirlo y, pues, ahí sale la pasión, ¿no? Bueno, pues, ahora que nos dices que disfrutas de la buena comida, ¿te gusta de repente ahora en estos tiempos en donde los días a veces parecen un poquito más largos, de repente también adentrarte a la cocina? ¿Te gusta preparar algo en especial para ti? Sabemos que hay alguien que te consiente, pero ¿a Lupita le gusta o no? No, sí me gusta, pero cuando ahí tienes una máster aquí, pues ya mejor ni me atrevo, porque si no. Por supuesto. O sea, luego me están dando órdenes, no señora, esto va acá, no señora, esto va allá, no, pues entonces mejor no. Pero sí, cuando se han juntado mis hijos aquí en tiempos pasados, les hago milanesas a la napolitana, les hago ravioles, pasta, soy mucha de comida italiana y tengo muy buen sazón, cocino muy bien, la verdad, no por nada. Pero sí, de hecho aquí ni si te ha aprendido de mí, lo digo, sí o no, abiertamente, que estoy escuchando la entrevista aquí. Y es, estoy en una cocina, pero bueno, sí me gusta, sí, de repente sí me gusta, sí. Oye, mi querida Lupita, tú sabes que ahora, bueno, nos hemos puesto a reflexionar. Yo a veces digo que pareciera, así como a los niños, ¿no?, que hubo una época que nos decían que tenían que ir al rinconcito de pensar o a la sillita de pensar cuando los niños se portaban mal o estaban muy necios o no nos entendían. Y ahora pareciera que literalmente a todos nos mandaron al rinconcito de pensar, nos tuvimos que guardar en casa. ¿Cuál crees que tú creas que sea el aprendizaje, la lección? ¿Cómo interpretas este momento tan especial que a nivel mundial estamos pasando? Bueno, yo lo disierno como una manera de que no seamos tan indiferentes a Dios, ¿no? O sea, creo yo que ha habido mucha ignorancia. Ignorancia no significa, la palabra exacta ignorancia no es de que, ah, yo no sé nada, no, no. Ignorancia es que ignoras a Dios, de ahí viene la palabra ignorancia. Entonces, esa parte creo yo que es bien importante. Dios no es el que manda esta plaga o esta pandemia, porque Dios es un Dios bueno. Dios vino a salvarnos, no vino a condenarnos, o sea, mucho menos va a querer hacernos daño a nosotros. Pero sin duda alguna creo que este momento de que nos sentimos regañados, ¿no? Como que nos llamaron la atención y, digamos, a sus rincones, como bien, como bien lo dices tú, Rocío. Yo siento que hay que mirar al cielo y darle gracias a Dios de todo. Porque últimamente si ves a tu alrededor, tú ves la creación, porque el hombre adora a la creación, más no al creador. El hombre se adora a sí mismo, él mismo es su propio Dios. Y no es, no nosotros somos, sino hay un Dios que todo lo, todo, pues todo lo creó, a nosotros, nos creó a nosotros mismos. Entonces es una manera, creo yo, de darnos cuenta de que no quiero que esto suene como una ofensa. Yo respeto cualquier religión y como yo pido también que respeten relación con Jesucristo, porque no es una relación, no es una religión, es una relación. A lo que voy es el amor. El amor, el unos con los otros, como bien dice en la Biblia, maos los unos a los otros, judaos los unos a los otros. Y eso es lo que tristemente no pasa en el mundo, ¿sabes? Y en mi país tampoco. Porque tú no puedes ver la tragedia y, o sea, estás viendo la tormenta y no te hincas, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros los mexicanos a incendiar una ambulancia? ¿Cómo vamos nosotros a agredir a enfermeros y a doctores? ¿Cómo vamos a no dejar pasar a un enfermo de pandemia o de COVID-19? Porque el hospital de tal lugar o de tal municipio no lo permite el pueblo. Eso no es amor. Eso no es amor. Y sin embargo se van de rodillas a la vía, ¿no? Entonces eso no lo puedo yo entender. O eres o no eres. O sea, realmente el único Dios vivo que está en los cielos y en todo lugar, si tú quieres, va a estar en tu corazón, si le entregas tu vida. Si no, o sea, de todos modos, va a pasar lo que Él quiera que pase, ¿sabes? Y creo yo que es bien importante que asumemos nuestra responsabilidad como rebeldes, porque somos rebeldes. Y no somos respetuosos, ¿sabes? Faltan mucho, mucho, mucho respeto en el país. Somos muy dados a mentir, a faltarnos al respeto, a ofender entre nosotros mismos, a ver quién gana más que el otro. Soy más que tú, tú eres más que yo. No son competencias. Cada quien tiene sus dones, cada quien tiene sus talentos, cada quien tiene la manera de entregarlo y de mostrarlo ante los demás. Ya siento trabajo como editorial, como tú en el radio, como yo como cantante, cada quien. Pero nadie está compitiendo con nadie. Y entonces, ¿qué es eso? La envidia. Y la envidia es algo que mata, es algo que hace daño. Entonces, ¿dónde está la humildad y la sencillez? Un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón enseñable, un corazón que pueda tender la mano, ¿sabes? Obediente. Y la obediencia es algo que no tenemos también. Entonces, pues por eso estamos como estamos. Y yo creo que en este momento es importante mirar hacia el cielo. Pues qué bonita respuesta, Lupita. Es cierto. Y tan rebeldes somos que ni siquiera nos quedamos en casa. Vamos, yo leía que de algunos países de América, México era el más difícil para guardarse, ¿no? A través de Google Maps podían ver qué porcentaje de gente. Exacto, exacto. Y en México seguimos siendo pocos, ¿no? Los que realmente estamos guardados tratando de ser solidarios a favor de México, que pues todos estamos en México. Es nuestra casa. Así es, mi querida Lupita. También me dio una cosa muy, muy importante. Algo muy importante. Por favor, voy a pedirte que me prestes tantito tu audiencia para decir que sí es verdad. Los de COVID-19, sí es verdad. No es cosa del gobierno, no es cosa inventada, no es cosa... Es si hay un coronavirus, si hay un contagio y debe ir por ahí, porque si estudian bien lo que está pasando en el mundo, puede haber un rebrote también en China como en Japón. O sea, una nueva ola del rebrote del COVID-19. Eso tienen que estudiarlo bien. Las cosas no están bien. O sea, hay que tomar conciencia para que tomemos conciencia. O sea, no hay que juzgarnos, hay que tomar conciencia de que de verdad la situación es peligrosa, es algo mortal. Cuidémonos, quedémonos en casa, quedémonos con nuestra familia, tomemos las precauciones necesarias. De verdad, es bien importante. Meditemos en Cristo, meditemos en un Dios vivo, que nos revele por qué está pasando esto. Es todo lo que yo puedo decir, pero no crean que es mentira. Es verdad, el COVID-19 existe, está latente, está aquí y ahora. Así es, y gracias, gracias Lupita, porque tú sabes bien que tienes a mucha gente que te quiere, que te respeta, que te admira. Y escucharlo de ti es importante para México. Y por supuesto, como tú bien lo dices, oye, y lo único que tenemos que hacer es reservarnos, aguantarnos, esperar, ¿no? Ser obedientes y estar en calma, ¿no? Porque, pues sí, está la amenaza de que puede haber un rebrote y que una nueva ola sería todavía más complicado. Más complicado. Entonces, no le busquemos, portémonos bien y tomemos precaución como las que nos están pidiendo la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y mucho más que eso, ¿no? Sí. Así es. Hace poco yo hablaba con ellos y leyendo algo con la audiencia, veíamos que es cierto que estamos en casa, pero es que nuestra casa es el mejor lugar en el que podemos estar, con trabajo o sin trabajo, con dinero o sin dinero. A veces, pues cambia a lo mejor el menú, ¿no? Uno más elegante, uno más sencillo, pero al final de cuentas estamos en nuestra casa y con nuestra familia. En lo poco o en lo mucho, dice la palabra de Dios, en lo poco o en lo mucho hay que ser fiel. Fiel. Aquí México tiene la fortuna, tenemos la fortuna que no tienen otros países. No hay manera de que te mueras de hambre. Con un chile, con una tortilla, con frijoles, con arroz, tú los haces en una hoja de barro, tú tienes comida. O sea, pero el que quiere, el que no quiere, ah, bueno, pues ese ya es su problema de que es un flojo y todo lo quiere fácil, ¿no? Así es. Ya sabemos de dónde son la gente que quiere todo fácil, el que roba, la rapiña, todo aquello que realmente no debe de pasar, porque es una pena que realmente en el momento que la gente necesita lo que necesitamos en nuestras casas, se lo roben. Eso tampoco está padre, ¿no? Para nada, por supuesto. Pero aquí no se muere de hambre nadie, en México, en este país, no. Así es, estoy completamente de acuerdo. Y arriba México, señores. Y arriba México, por supuesto. A cerrar filas a favor de México. Sí, claro que sí. Sí, ánimo, ánimo México, venga. Eso, qué bien dicho por la señora Lupita D'Alessio. Sabemos que estabas entre muchos planes, como siempre muy trabajadora, y que bueno, viene esta nueva gira de la nada hasta ahora tour, con la que vas a estar celebrando 50 años de carrera, un concierto sinfónico, también viene la arena Ciudad de México. Ya hay nueva fecha, o como están las cosas todavía, no aseguramos día. Pues no, no, está, no, no, digo, están los planes, ¿verdad? Pero los planes los tiene Dios. Así es, así es. Pues es que no, está incierto todo, Rocío. Yo me encantaría poderles decir, tal fecha se pospuso a tal fecha, pero no sabemos esto cuánto vaya a durar. Pero digo, ahí están las redes de Bobo y las redes, en las redes ven prontamente. Espero que pronto ya pongan, esto se vaya, ¿no? Pero eso solamente Dios lo sabe. Entonces, tengamos paciencia y todos los seguidores de Lupita, muchas gracias por su cariño, por su amor, por permitirme haber cantado. No sé si vaya a volver a cantar, digo, solamente Dios lo sabe, ¿no? Porque si está así la situación, no podemos hacer masivos. Porque ahora el problema es que la confíe la gente y salga a un masivo, ¿no? Entonces, es un proceso que hay que pasar, es un proceso que tenemos que esperar. El miedo, no les recomiendo el miedo, no le abran la puerta al miedo, porque entonces vienen más enfermedades. Entonces, la fe solamente. Pero me encantaría poderte decir la fecha, pero no las tengo, mi querida Rocío. Porque es Monterrey, es la Arena Ciudad de México, es León, es Aguascalientes, estaba todo ese tiso ya pactado, ¿no? Y no sé Bobo Producciones, en qué momento o en qué tiempo las movió, o se las van a mover, no tengo idea, pero pronto ya lo sabrán, mi querida Rocío. Pues bueno, vamos a seguir confiando, como bien dices tú, con mucha fe. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo te agradezco, mi querida Lupita. Gracias por este tiempo. Yo más. Gracias. Gracias, Lupita. Que tengas muy buenos días. Y Dios les bendiga. Bye, bye. Bye, bye. Bueno, pues ya escucharon a nuestra querida Lupita D'Alessio, que pues nos abrió un espacio de su casa, una mujer muy cálida, una mujer muy espiritual, de mucha fe, que nos deja mucha tarea. En el 95.3 de FM. Es amor, es lo que pasa cuando estamos haciendo home office. Te mando un beso. Amor, solo música romántica. Los tiempos de Dios. ¡Gracias!